La vida de la familia López Rodríguez cambió en un abrir y cerrar de ojos. Una veladora que quedó encendida durante la noche en su vivienda generó un grave incendio. En medio de la angustia, John Jairo Rodríguez logró salvar a sus dos pequeñas de 6 y 3 años y a su esposa, sin importar las quemaduras que sufrió. Con la voz afectada por la inhalación de humo, Gloria López narra los momentos de la tragedia. Se prendió una veladora, se quemó medio apartamento, él se quemó por defender a las niñas, por sacarlas. Entonces fue como una tragedia. Ya se vino, fueron el cuerpo de bomberos y ya vinieron con él y ya lo atendieron por urgencias. Ahora el principal drama lo sufre el héroe de la familia, quien requiere urgente una institución especializada en la ciudad de Medellín. Por favor nos colaboren, que es lo que más necesitamos ahora, que es muy urgente. El paciente permanece en la actualidad en la clínica San Juan de Dios de la Ceja, con afectación en las vías aéreas y un 25% de su cuerpo afectado. Fue ingresado a la unidad de cuidados intensivos, ha sido evaluado por cirugía plástica, en todo lo que la clínica tiene la disponibilidad de ofrecerle al paciente, pero por su compromiso de vía aérea el paciente debe estar en un área de quemados y unidad de cuidados intensivos. En menos de un mes, este es el segundo incendio estructural que se registra en el municipio de La Ceja.